Es bastante probable que nos encontremos ante uno de los mejores momentos de la historia para invertir y para ganar dinero, pero sobre todo si lo sabemos hacer. También es muy probable que nos encontremos al principio de una fuerte recesión en los Estados Unidos. Y recordemos que cuando los Estados Unidos se resfría, el resto del mundo estornuda. A continuación voy a explicar con lujo de detalles cómo me estoy preparando de cara a la próxima recesión del año 2023. Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de las inversiones. Recordemos que el éxito financiero generalmente ocurre cuando se juntan la oportunidad con la preparación. Y ese es el camino que quiero que juntos recorramos. Así que comenzamos. Como lo dije al principio, existen algunos indicadores adelantados de la economía que nos anuncian claramente que es bastante probable que ocurra una fuerte recesión entre el año 2023 y el año 2024. Por ejemplo, el último dato del índice manufacturero PMI nos está diciendo claramente que hay recesión. Cuando este indicador se ubica por debajo de los 50 puntos, es claramente recesión. ¿Por qué es tan probable que ahora mismo estemos al inicio de una fuerte recesión? Porque tal como se aprecia en el siguiente gráfico, cuando se compara la actual subida de los tipos de interés. Esta subida es muy rápida en comparación, por ejemplo, con los procesos de subida de tipos de finales de los 90, también del periodo 2004-2005 y de los años 2015 y 2018. Nunca en los últimos 40 años los tipos de interés habían subido tan rápido. ¿Por qué los bancos centrales están subiendo los tipos de interés? Porque ellos quieren inducir una recesión y de esta manera frenar a la economía a través de una reducción significativa del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas y del gasto del gobierno. Y con esta contracción de la demanda agregada, controlar a la inflación. De hecho, ahora mismo es tan probable la ocurrencia de una recesión que la última encuesta entre profesionales que pronostican datos macroeconómicos. Las probabilidades de que ocurra una recesión a partir de los próximos cuatro trimestres es la más alta de los últimos 50 años, tal como se aprecia en el gráfico. También existen ya pronósticos en términos de inflación, pronósticos macroeconómicos, que nos indican que habrá deflación, escuchemos, habrá deflación en los Estados Unidos entre el año 2023 y el año 2024. Y solamente puede ocurrir una deflación cuando nos enfrentamos a un aterrizaje forzoso de la economía. Pero antes de hablar cómo podemos ganar dinero si es que lo que nos espera es una gran recesión en el año 2023, lo primero que tenemos que mencionar es cómo nos tenemos que preparar desde el punto de vista de nuestras finanzas personales. Así que primero, mi recomendación es que nos concentremos en mantener nuestros empleos. Todos hemos visto las últimas noticias en el mundo tecnológico, en el que compañías como Facebook o Twitter, solo por mencionar las más conocidas, están despidiendo a miles de personas. Si estamos diciendo que en el año 2023 comienza una gran recesión y perdemos nuestro empleo, seguramente será muy complicado volver a encontrar empleo. Por lo tanto, nos tenemos que enfocar en mantener nuestro empleo actual y para ello debemos desarrollar estrategias de carrera profesional. La segunda recomendación es recortemos gastos innecesarios. Solamente podremos acumular capital si aumentamos nuestra capacidad para ahorrar. Y eso solamente puede ocurrir si nuestra línea de gastos siempre se mantiene en un nivel inferior a nuestra línea de ingresos. Controlemos nuestros gastos, no seamos consumidores impulsivos. Y recortar los gastos nos lleva al tercer punto que tiene que ver con la construcción de un fondo de seguridad o de un colchón financiero. El uso práctico de los fondos de seguridad es para poder enfrentar con tranquilidad situaciones negativas, imprevistas como enfermedad, pérdida del empleo o cualquier otra calamidad doméstica. Cuando se posee un colchón financiero y ocurre un evento imprevisto y negativo, no tenemos que tomar decisiones apresuradas o no tenemos que vender lo que no queremos vender o desinvertir en aquello en lo que queremos invertir. Y aquí llegamos al punto 4 que tiene que ver con invertir nuestro dinero. Este punto nosotros lo podemos dividir en tres maneras de invertir. Invertir con bajo riesgo, invertir con un riesgo medio e invertir con un elevado riesgo. Invertir con un riesgo muy bajo lo que significa es que nos exponemos a activos financieros con una menor volatilidad. Pero sobre todo, primero, si sabemos cómo hacerlo. Y segundo, si tenemos una visión de largo plazo. Un tipo de inversión de bajo riesgo es, por ejemplo, cuando invertimos en depósitos o en títulos de renta fija o depósitos a plazo. Si nosotros nos quedamos con estos activos hasta el vencimiento, seguramente y sobre todo si invertimos en activos de alta calidad desde el punto de vista del emisor y desde el punto de vista del activo en sí mismo. Si nos quedamos hasta el vencimiento, recuperaremos el capital y además podremos ganar los intereses. De hecho, por ejemplo, ahora mismo estamos en un entorno inflacionario. Un entorno en el cual los bancos centrales están subiendo los tipos de interés. Cualquier persona que lleve muchos años invirtiendo en renta fija sabrá que los últimos años la renta fija prácticamente ha remunerado con cero intereses. Pero que ahora mismo eso que antes remuneraba con cero intereses, ahora te paga el 4, el 5 o incluso el 10 o el 15%, dependiendo de los países, de las monedas o del tipo de riesgo que estemos asumiendo. Pero mis recomendaciones, si estamos hablando de inversiones de riesgo bajo y esto nos lleva a la renta fija, tienen que ser emisores de la máxima calidad y aquí nos podemos beneficiar de un elevado rendimiento por el escenario macroeconómico. El segundo tipo de inversión es la inversión con riesgo medio y aquí hago referencia a la inversión en acciones en bolsa. Y digo que invertir en acciones es un riesgo medio o riesgo moderado, sobre todo si nos enfocamos primero en la inversión en acciones de compañías de la máxima calidad fundamental. Compañías de baja deuda, con un gran negocio, con fuertes ventajas competitivas y que son también fuertes generadoras de flujo de efectivo. Eso desde el punto de vista del activo. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia, mi recomendación principal es ejecutar una estrategia de compras periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mes destinas parte de tu ahorro a invertir, independientemente de que los mercados estén subiendo o que estén cayendo. Cada mes inviertes, 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 inviertes y de esta manera te beneficias de la tendencia alcista de los mercados a largo plazo. Esta es una estrategia muy sencilla de implementar porque no tienes que pensar y tampoco tienes que estar pendiente de los mercados. Sencillamente te pones una meta de invertir en una fecha específica, en un día específico de la semana o en un día específico del mes. Y por ejemplo, si apenas estás comenzando en el mundo de las inversiones, otra recomendación es invertir a través de compras periódicas, pero enfocándote en fondos de inversión indexados. Cuando te indexas, estás diversificando lo suficiente como para compensar el desconocimiento que tienes al principio. Pero es que adicionalmente te estás beneficiando del comportamiento de los mercados, que a largo plazo tiende a ser alcista. Y si hablamos de inversiones arriesgadas, aquí tendríamos que incluir, por ejemplo, la inversión en materias primas, la inversión en monedas, pero sobre todo la inversión en criptodivisas. En mi caso particular, yo únicamente invierto en Bitcoin, realizo compras periódicas cada mes, pero con una visión de largo plazo, no con una estrategia de corto plazo. En el caso de las criptodivisas, todos debemos entender que es una innovación tecnológica. Y como ocurre con cualquier otra innovación tecnológica, el 99% de las divisas digitales que aparezcan van a desaparecer y en ellas se perderá todo el dinero. En mi caso, yo invierto en Bitcoin porque es a la única criptodivisa a la que le encuentro sentido en términos de su utilidad a medida que se vayan desarrollando eventos económicos que serán cruciales a lo largo de los próximos años. Pero tenemos que tener muy claro que este tipo de activos pueden subir un 80% o caer un 90%. Si tenemos conciencia sobre ello, podremos transitar el largo plazo sin preocupaciones. Entonces, ¿cuál es mi estrategia de cara a la recesión del año 2023? Primero, me centro en mi trabajo. Todos debemos tener absolutamente claro que la mejor manera de ganar dinero es trabajando y que producto de nuestro trabajo es que tendremos el efectivo o la liquidez necesaria para invertir. Observen que los mercados financieros tienen periodos de tiempo en los que el mercado no va absolutamente para ninguna parte. En ese tipo de situaciones, ¿cuál es mi recomendación? Que nos enfoquemos y que nosotros mismos nos convirtamos en coleccionistas de acciones. A medida que la recesión se acentúa y a medida que probablemente los mercados se podrían mover a la baja y por lo tanto negocios y compañías de gran calidad fundamental que tienen un negocio muy sólido ven como la cotización de sus acciones se mueven hacia abajo de manera profunda. Esto crea las condiciones para una gran oportunidad de inversión. Pero no es una oportunidad de inversión que se materializará en la forma de grandes beneficios a corto plazo. Yo lo que tengo que hacer y en lo que me tengo que concentrar es en trabajar para ganar dinero e invertir y esta inversión hacerla con la mentalidad de ser coleccionista de acciones. ¿Cuándo es el mejor momento para coleccionar? Durante la tormenta. Mi segunda estrategia para enfrentar la recesión es como dije anteriormente, controlando los gastos. Debo acotar, debo limitar mis gastos. Esto no quiere decir que no vaya a vivir la vida. Esto no quiere decir que no haga lo que tenga que hacer o que no tenga que disfrutar lo que tenga que disfrutar. Pero debo hacer conciencia acerca de lo importante que es la capitalización. Necesito generar ahorros para a continuación con mi conocimiento y con mis habilidades invertir y de esta manera intentar beneficiarme del poder acumulativo del interés compuesto. Un interés compuesto que se ve reforzado cuando invierto en activos de alta calidad fundamental que cotizan a bajos precios producto de la crisis. Pero tener dinero es consecuencia. Primero, de enfocarme en mi trabajo y de retener para mí mismo en la forma de ahorro la mayor cantidad de dinero. Esto solamente se consigue controlando los gastos. Y el siguiente punto es ir en la dirección de construir un fondo de seguridad. Por ejemplo, como empresario, yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar nóminas, tengo que enfrentar imprevistos. Pero no solamente para mi empresa, sino también a nivel personal. La facturación se podría caer, podrían ocurrir un millón de historias. Lo que ocurre cuando, por ejemplo, estamos excesivamente endeudados, pero es que además no tenemos ahorros, no tenemos colchón de seguridad y aparece un imprevisto, allí es cuando tenemos que tomar decisiones desesperadas. Y es el tipo de decisiones que en circunstancias normales nunca tomaríamos porque significaría devolvernos muchos años o incluso décadas en términos de progreso económico. El fondo de seguridad es muy importante. Y el cuarto punto tiene que ver con las inversiones. La manera en la que yo invierto es la siguiente. La primera estrategia es a través de stock picking. Yo tengo muchos años en bolsa, yo estoy invirtiendo desde el año 2004, he desarrollado habilidades, pero además tengo experiencia, me he quebrado tres veces y más o menos he encontrado cómo funciona para mí. Entonces lo que hago constantemente es identificar oportunidades que estén íntimamente correlacionadas con mi perfil de riesgo y con mis preferencias. Y cuando encuentro algo con esas características, invierto en acciones de manera individual. Pero otra forma en la que invierto es a través de fondos de inversión indexado, indexados a índices bursátiles que son de mi interés. Fondos de inversión indexados, por ejemplo, al índice Standard & Poor's 500 o fondos de inversión indexados que estén o que se concentren o estén focalizados en acciones denominadas small caps o fondos de inversión que se especialicen en renta fija. Solamente por ponerles un ejemplo, debido al actual escenario macroeconómico, desde mi punto de vista, las dos mejores oportunidades actualmente de inversión se enfocan en small caps y en fondos de inversión de renta fija. Pero aquí el enfoque tiene que ser la calidad. Si estamos hablando de un fondo de renta fija, debemos revisar que los emisores sean de la más alta calidad en términos de su calificación crediticia. Los fondos de renta fija han caído muchísimo de precio, incluso más que los fondos de renta variable. Estos descuentos en los precios, cuando los tipos de interés comiencen a retroceder, estos fondos de renta fija nos van a ofrecer una gran recuperación. Igual ocurrirá con las small caps, que han sido muy golpeadas con el actual escenario de subidas en los tipos de interés. Pero la recomendación es, esto solo funciona si entiendes claramente lo que haces y si tienes educación financiera. Por ejemplo, en este caso de identificar oportunidades. Te sugiere utilizar nuestro servicio de señales de precios, tanto para los mercados de acciones como para el mercado Forex y para Bitcoin. Nosotros hemos desarrollado un algoritmo que nos ofrece señales de precios cuando los precios, por ejemplo, de acciones que pagan dividendos, cuando la rentabilidad por dividendo se encuentra en máximos históricos o cuando estos activos de la máxima calidad se encuentran en una situación que se identifica como sobreventa. Estas alertas de precios nos llegan al correo electrónico, nosotros analizamos lo que allí está ocurriendo e intentamos llegar a la conclusión acerca de si eso es una oportunidad. Si quieres conocer más detalles sobre este servicio, te dejo un enlace aquí debajo. El hecho es que en Stock Picking, acciones seleccionadas de manera individual, asigno el 70% de mi portafolio. Y a inversiones sobre fondos de inversión indexados, asigno el restante 30%. Para personas que apenas están comenzando, mi recomendación principal es, realiza inversiones periódicas. Independientemente de que el mercado esté subiendo o esté cayendo, no lo mires, simplemente invierte. Pero mi segunda recomendación, si apenas estás comenzando, es que estas inversiones periódicas o DCA, las hagas sobre fondos de inversión indexados, porque te ofrece la diversificación que necesitas y obtendrás los rendimientos que está generando el mercado y así te alejas del riesgo que implica seleccionar acciones de manera individual. Y mis recomendaciones para invertir son las siguientes. Primero, la bolsa no es un casino. Esto no debe ser para apostar o para intentar hacer un pelotazo. No es para volverse rico rápidamente. Debes tener una visión de largo plazo. Segundo, invertir tiene que ser aburrido. Muchas personas hacen trading o invierten buscando sensaciones extremas. Yo lo que les aconsejo es váyanse al casino o tírense desde un barranco o hagan bungee jumping. Pero invertir es arriesgar el producto de nuestro esfuerzo, nuestros ahorros de toda la vida. Invertir tiene que ser aburrido. Invertir tiene que ser con sangre fría. Invertir debe ser a largo plazo y enfocándote en la calidad. Tercero, si estamos hablando de activos que son consistentemente alcistas a largo plazo, debemos invertir precisamente con una visión de largo plazo. Recuerda que a corto plazo lo que mueve los precios son las emociones y la dirección en la que se moverán las emociones nadie lo puede adivinar. El cuarto punto es, nunca deberías invertir aquello que no puedes invertir. No puedes invertir el dinero del colegio de los hijos, no puedes invertir el dinero de la cuota para la hipoteca, no puedes invertir lo que necesitas para hacer la compra, no puedes invertir el dinero que necesitas a corto plazo. Únicamente deberíamos invertir, primero, el dinero que no necesitaremos ni a mediano ni a largo plazo, y segundo, un dinero que podríamos perder y ni siquiera así se pondría en peligro nuestro estilo de vida. La clave para tener éxito en las inversiones es la tranquilidad emocional, porque las emociones juegan un papel trascendental en la toma de decisiones. Y el quinto punto es, volver un poco a lo que dije anteriormente, la mejor manera o la manera en la que realmente se gana dinero es trabajando, emprendiendo, haciendo negocios, ejecutando actividades sobre las cuales tenemos control. Y cuando esas actividades generan excesos de efectivo, son estos excesos de efectivo lo que utilizamos para invertir. No es que invertamos y esto nos va a sacar de la pobreza o nos va a permitir tomar la decisión de no trabajar. El trabajo es la fuente principal de ingresos mientras invertimos y construimos capital. Ya cuando tengamos un patrimonio significativo, allí sí que podremos tomar decisiones. Y aquí solo a manera de resumen. Si es verdad que ocurre una recesión en el año 2023, debes tener una estrategia profesional. Mantén tu empleo, conserva tu empleo. Debes tener una estrategia para tus finanzas personales, colchón de seguridad y reducir tus gastos. Y debes tener una estrategia financiera. Invertir el dinero que no necesitas, invertir con una visión de largo plazo, enfocarte en la calidad. Si apenas estás comenzando, enfocarte en invertir en fondos indexados y comprar o invertir de manera periódica sin fijarte en si la bolsa está subiendo o está cayendo. Muy bien, ¿qué tal les ha parecido este video? Espero no haberme demorado demasiado. Si te parece que todos los puntos han sido interesantes, escríbelo en los comentarios. Si ha faltado algo que para ti sea importante, también escríbelo. Lo estaré leyendo de manera personal. Si este video te gustó, déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudas a llegar a muchísimas más personas. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte este video en tus redes sociales. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!